Decíamos, se había cortado un segundo el video, decía se empieza a armar la fiesta, aquí estamos compartiendo lo que tiene que ver con este atrío del calor. Allí tenemos los chicos de Náutico, vamos despacito, por aquí vamos a mostrar, ya estamos haciendo recién los chicos de Sudamérica, que si ganas se quedan con el título, si no es la tercer partido. Y así vamos, ya poquito mostrando ya, los tiempos que van quedando, así tenemos al veloj de 24 segundos. Ahí estamos, empezamos a recorrer la gente, la gente que viene a acompañar, ahí tenemos. Que va llegando de a poco, porque la gente va llegando sobre el final, pero la gente viene, ahí, viene a acompañar, ahí lo tenemos. Así está, en Sudamérica, lo tenemos, ahora muy tranquilo, por ahora, tan solo por ahora, porque en un ratito, esto no ha cambiado. Seguramente, ahí seguimos, vamos viendo, vamos viendo a la gente que viene, ahí está. ¿Cómo estás? ¿Sí? Todo bien. Bueno, y a poquito, y a poquito, cuando hay que irte, vamos haciendo gente de baile, vamos. Vamos con la gente de Sudamérica ahí. Y allí, tenemos óptico de náutico. Vamos a ver qué pasa en este partido. Esto es, de alguna manera, la previa, el reloj, ya va marcando las últimas instancias, los jugadores. Ya están empezando a juntarse, a hablar entre ellos. Fíjense qué está pasando acá. Acá, así tenemos el tablero. Aquí tenemos el árbitro. Y así tenemos los jugadores, que más que están lanzando, ya están más hablando, arrengándose, de cara a lo que va a ser el comienzo de este partido. Queda, como, dos minutos sin maneras para que comience, para que al menos los árbitros comiencen a pedir de que se haga la charla técnica y estaremos con comenzar ya el partido. Aquí tenemos la mesa de control. Aquí tenemos la mesa de control. Árbitro. Si puede, se corta a veces los videos, porque a veces se ponen publicidades entre medio y, bueno, se retoma, no pasa nada. Vamos a decir a la gente que le guste estos videos y quiera apoyar esta iniciativa. Nuestro canal es Joutube, Sergio Dostia. Hoy tenemos, le comentamos, 568 suscriptores gratuitos. Si llegamos a mil, tendremos la posibilidad de contar con una cámara profesional a futuro. Y con todo sueldo que nos pagaría hoy por hoy YouTube. Es decir que pasaría a ser un canal amateur, a un canal profesional. Así que la gente que le guste, con todo gusto, será muy bien recibido la suscripción a nuestro canal Joutube Sertjordia. Seguimos mirando así y comienza a jugar de a poco el tablero diciendo, bueno, ya, que eran los últimos movimientos de cara al comienzo de este partido. Si, y allí tenemos los chicos del áutico. Tenemos más gente que los está aquí acompañando. Seguimos por aquí. Y ya estamos. ¿Cuánto final final vamos a ver? ¿Cuánto final final van a anunciar el silbato final? ¿Qué más silbato? Perdón, para lo que va a ser la charla técnica, volvemos a repasar a los otros protagonistas, que es la gente. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo por aquí. Emociona a la gente. Que se va a comenzar a entrar en clima porque se viene el partido. Se hace bien el partido. Estamos a cuatro minutos. Tiene los cuatro minutos suficientemente para que empiece. Ya viene la charla técnica. Y veremos qué pasa. El debate a ser partido está así. Joutube América se queda con el título. Pero aquí también a la gente del equipo local que quiere navegar en la posibilidad de llegar a ser partido. Y ya con la posibilidad de llegar a ser partido. Y ahora sí, vamos a lo que es la charla técnica. Vamos acercándonos de a poquito. Estamos a muy poco. Ya el árbitro va a volver a tocar el silbato y va a comenzar la charla técnica. Ya la estamos teniendo en el caso del equipo de Sudamérica. Ahí vamos. Aquí están los árbitros. Aquí está ahí. Mesa de concursión. Aquí están los jugadores. Y los jugadores. Chállate. ¡Gracias! 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 El tema deportiva de... ¡Gracias, Corte! ¡Gracias! ¡Gracias! La arena de Sudamérica que se terminó con todos los previos. Se viene partido, ya la situación de Sudamérica esperan que ha ingresado el campo de juego lo están haciendo. Ahora los que van a entrar y aquí se van a abrir las leigas de Náutico también, para... ¡Espacio! ¡Gracias! 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 va a ingresar al medio del campo de juego, así está el árbitro indicando, indicando para que crece el equipo náutico, en este caso ahí lo está haciendo, ahí lo está moviendo, el árbitro, los árbitros que ya están saludando allí, acomodándose, todo listo entonces, aquí tenemos los que van a ingresar a jugar de náutico, en este primer tiempo, los primeros 40 minutos de esta segunda final, donde así está 1 a 0 con el conjunto de Sudamérica.